Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traerlo mal Muy dura estaba la ceja, las bajas en el corral Grababan y daban tristeza Era Ezequiel coronado y su hijo de quince años Enciaron sus caballos Iba el muchacho montador, también llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaban ya buscando Ese quien le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Los mixes mamalones Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Si acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno jamacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Y estos son poros corridos con la reunión ¡Ándale morris! ¡Vámonos para la mía! ¡Vámonos para la mía! ¡Vámonos para la mía! Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lobo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero corraran El puse de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y sigue, la fuerza del río Ponchos A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, tú no decías que me amabas Que era cuestión de esperar En un carro gran marquís Mi barrigo de estos campos En otro subalto espalda Que no venían escoltando Trajeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Viriendo a gente inocente Que cruzaba el gol de bar Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Me habían cortado los brazos Por orden de un contrincante ¡Lágrame, papá! ¡Por la tierra de Oquilaga, mi primo! ¡Las mentiras, papá! Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por hogares También agua prieta Y por siempre ¡La reunión! Mezclando en vivo DJ Alfredo DJ Alfredo Voy a cantar un corrido Sin agravios Ni disgusto Lo que sucedió Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león Estando moliendo cañón En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y no es mentira Y no es mentira compadre Y ánimo viejón Eddy López Energy Boy Mezclando una tras otra DJ Alfredo Año del cuarenta y uno El día primero de mayo El día primero de mayo Mataron en cueva grande A Stanislav y su caballo Están y su caballo Que las tenía que pagar Por eso es que en cueva grande No se podía pasear Decía Esteban González Tú eres lo que te pareces Sabes que los gallos Viven bien Dirás que los pollos crecen Decía Ruperto a la mío Acariciando su escuadera Hoy vengo a darte los días Con esta regla mentaria Con esta estaba el paraíso Zacatecas Vamos pa' todo grande viejo Eso Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguimilla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Y aterrizando la sierra Y aterrizan cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba DJ Alfredo en la mezcla El DJ oficial de la página Yo bailo En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Platicándole a la gente Como me conoció Cuando niño por corrido Me negaron un favor Ahora me solicita Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista La cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho Fueron pocos los sinceros Fueron reales los consejos Eso yo se los compruebo En estos días sobran muchos Que riman puro verbo DJ Alfredo en la mezcla Las fiestas estaban de gala Y carreras había en ese rancho Allá lejos vivían unos indios Y muy pobre también un chamaco Emburro cruzó Emburro cruzó unos cerritos Para ver las carreras de cuacos Señor se encontró en el camino Y le dijo ¿Por qué tanta prisa? No llevaba No llevaba guaraches el niño Y muy rota traía su camisa Voy a ver lo que a mí más me cuadra Aunque no me dejó mi mamita Al señor le causó gran tristeza Y le dijo Yo voy a ayudarte Que bate este morral con dinero Y le vas a apostar a los grandes Que bate este caballo es muy bueno Y no digas Donde lo compraste Así como el señor se lo dijo A los grandes se arrima retarlos Aquí traigo un morral con dinero Todo el puño yo quiero apostarlo Mi caballo es preto frente blanca Y de nombre le llaman el diablo Fue allá por los salamitos Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corset Lleva una marca del rancho Donde es el crío de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachoso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Que a todos había ganado En San José y en Extatón En Modesto de otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Ya se había adelantado En trescientas con la paja Al príncipe destronaron Mezlado en mi boca Mezlado en mi boca Alfredo Trajeron aquel potrillo Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago En Santiago Papasqueara Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Y apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo El moro no le ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y bajas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Y vámonos a las carreras de caballo Primito Por allá el carril 2000 Hasta mi Durango querido Esa raza carrerera En los campos de Chihuahua Nace una yegua muy fina Es una yegua la sana Que se llama la vikinga En todo el norte afamada En los carriles temida Caballos muy afamados De Jalisco hasta Sonora A todos les ha ganado Esa yegua encantadora Los carriles han quedado Como si corriera sola Tu dueño es un ganadero Del estado de Chihuahua Se llama Octavio Guerrero Un hombre con mucha fama Como le han dado dinero Las patas de su ala sana Y ándele mi primo Y échale ganas compadre Y pura fiel a Yohinaga compadrito Mezclando en vivo DJ Alfredo Cruzó la frontera al potro Su destino ya era otro Pidió papeles la doalla Vino y relinchó pandejas Venía para Zacatecas Real de catorce se llama Registro de pura sangre Este cuaco es de río grande Hace catorce trescientas El océano es o en carriles Pesados o en lomos libres Vayan juntando su apuesta Sonó el timbre de los chutes Se vinieron o se asusten El real ganó en la salida De un derby lo habían traído Al que resultó el vencido El piforro detecía Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era en tres año y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Bave, Acora y Huepac A Bispe y en Moctezuma A la alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la unión americana Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos Temente conocedora Que medía doce cuartas De la crina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Y para toda la gente Carrera De Chihuahua, Durango Y Zacatecas Y por siempre ¡La reunión! DJ Malfredo En la mesilla Cisala El 19 de marzo Presente lo tengo yo El caballo de los pobres El San Fernando corrió Los caballos Los caballos que corrieron No eran grandes Ni eran chicos El rocillo de los pobres Y el alazán de los ricos Decían los democoritos Contale gas y de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Y vámonos a las carreras Jaimito Hasta Río Grande Y siguen la descendencia ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Nací en un laboratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo Con trabajos Respirando Le dijo al veterinario Ven y matalo de un malazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario No más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero De otro caballo ligero Que haya en lo alto De la sierra Del otro enterro Los restos Y un saludo Pa' toda la raza Carretera Compadito Y pura fiera de Oquinaga Tocare Estás escuchando La vez que es la de DJ Albreo El día de la fe Yo bailo Corteñas Aquí me siento A cantar Al pie De un verde Manzano Versos Que le compusieron A un rodeo De San Pablo Yo traigo Cuarenta tonos De San Francisco Román Y a la hora Que lo disponga usted Señor Don Julián Los toros Más afamados Un mérmejo Y un sorrillo Esos los van a colear Los panteras De Trujillo Cuando llegó Luis Llegó Llegó De sombrer El tillio Diego Buscándoles Pleito A todos Los de Trujillo Ahora compadre Voy Y vámonos Con el contragolpe Y la novedad Compadre Un panterán De capitales Que fue el que Más reflejó Con un tiranche De la mano De pronto Se le acercó Ahí le dice Luis Y su recuerdo Yo por usted No lo digo Pero si le viene En el saco Aquí la guiarán Conmigo Se comenzó El zaparrar Yo cayeron Muertos Y heridos Y así termina Esta historia Agrediéndose Entre amigos Estado de Zacatecas Tú tienes Muchos Morridos Esto pasó Allá en San Pablo Municipio Dentro es mi Dios Yo cayeron Yo cayeron Yo cayeron Yo cayeron